Bad Bunny, jamás quería ver a Puerto Rico como un estado. La superestrella de la música pop urbana habló ampliamente con el diario español El País, sobre su vida y carrera, el boom del español y la situación política de la isla. Cuando el artista global número uno en la plataforma de Spotify decide ofrecer una entrevista, habla amplia y honestamente sobre lo que le afecta, positiva y negativamente, a nivel personal y artístico, así como sobre lo que cree y defiende como puertorriqueño y ciudadano del mundo. Es lo que ha hecho la megaestrella del pop urbano Bad Bunny en una reciente entrevista con el diario El País, de España, en la que no solo expone sus debilidades y fortalezas, sino que profundiza sobre fenómenos como el establecimiento del idioma español a nivel mundial y la situación política de la isla. Preguntando por Amanda Mars, el artista natural de Vega Baja sobre si su isla natal deba avanzar hacia la independencia, o por el contrario, sumarse a Estados Unidos como el estado 51 respondió, aun reconociendo que no tiene una idea política ni económica formada, que jamás querría ver a Puerto Rico como un estado. Benito Antonio Martínez Ocasio dejó saber a sí mismo que no está a la espera de que alguien toque su puerta con la invitación a hacer el crossover al inglés, no le ha hecho falta, al momento ha tenido colaboraciones con reconocidas figuras como Drake, Cardi B y Jennifer López, manteniéndose en su raíz el español. Hay que romper eso de que los gringos son dioses, no papi, dijo durante la entrevista realizada en la ciudad de Los Ángeles, en California, uno de los lugares donde quiere tener propiedades, al igual que en Miami y Nueva York. Quizá era necesario y abrieron puertas a este boom latino, pero ese momento para mí acabó, me enorgullece mucho llegar al nivel en el que estamos hablando en español, y no solo en español, sino en el español que hablamos en Puerto Rico, sin cambiar el acento. Sostuvo sobre los artistas que le precedieron, como Enrique Iglesias y Ricky Martin, quienes fueron parte importante en la apertura hacia los artistas latinos en el mercado anglosajón. Entre otros temas, el llamado Conejo Malo expuso que el rechazo hacia el trap, el rap y el reggaeton por un sector de las sociedades siempre existirá, y es algo que atribuye el origen callejero de estos estilos de música. Defendió su lenguaje directo en torno al sexo en muchas de sus canciones, y admitió que no toca en ningún instrumento ni sabe leer partituras. Lo de tocar un instrumento lo resolverá en algún momento. Quiere sentarse en un piano y saber qué hacer, sin desafinar. Les habló Joseph Tiba Dweezer, y me gustaría leerte en la cajita de comentarios. No dudes en suscribirte y picar la campanita para que su YouTube te recuerde cuando hayamos subido un nuevo video. ¡Hasta luego!